Manuelina 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 Manuelita, ¿dónde vas? Con otra que me mata la tilda y tu vaso tan audaz. En la tilda guía de Gaeliz la pintaron con barbis, la cacharon en francés de derecha y de revés. Le pusieron pelujita y botines en inglés. Manuelita, ¿dónde vas? Manuelita, ¿dónde vas? Manuelita, ¿dónde vas? Con otra que me mata la tilda y tu vaso tan audaz. Tantos años la tilda guía de Gaeliz y tu tuvo, tuvo, que la espera y que bajó. Manuelita, ¿dónde vas? Manuelita, ¿dónde vas? Manuelita, ¿dónde vas? Con otra que me mata la tilda y tú vas a un plazo.